Cardenal Común. Distribución y hábitat. Se distribuye desde el noreste de Bolivia, al oeste hasta Beni, hacia el sur por Paraguay, extremo sureste de Brasil, Uruguay, hasta el centro de Argentina, provincias de La Pampa y Buenos Aires, 154 fue introducida en Chile, Hawaii, Puerto Rico, Ecuador y Perú. 6. También en Japón. Como resultado de skate de jaulas puede ser encontrado en locales distantes de su área de distribución nativa, como en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Esta especie es considerada localmente común en sus hábitats naturales, áreas semiabiertas, bosques ralos muy degradados y montes subtropical o tropical seco hasta los 500 m de altitud. Es especialmente numerosa en partes de la región chaqueña. Estado de conservación. A pesar de calificada como preocupación menor por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, está amenazada por pérdida de hábitat y caza y comercialización ilegales. Es una de las aves con mayor demanda como mascota en Argentina, existiendo registros de esta situación desde hace dos siglos, Azara 1802, Gibson, 1880. La especie se exporta ilegalmente, en 1978 ingresaron ilegalmente a Estados Unidos 1.375 especímenes. Descripción. Mide 19 centímetros de longitud y pesa, en promedio, 37 g. El pico es rosado o blancuzco con culmen y ápice negruzco. Las patas son negruzcas. El iris pardo rojizo. La cabeza, copete, garganta y parte superior del pecho son rojos. El cuello posterior es gris con puntos blancos. El resto de la parte dorsal es gris. Lentralmente es blanco. Las alas y colas son negruzcos. Reproducción. La nidificación ocurre entre los meses de septiembre y febrero. El nido, expuesto y elaborado, tiene forma de taza o semiesfera, sostenido en ramas. Emplea en la construcción fibras vegetales e internamente forrado con raicillas o cerdas. Puede ocupar el mismo nido más de una vez en la misma temporada. La puesta es de 3, a veces 4 huevos, o boidales, verde o pardo verdosos con pintas y manchitas ocres, pardas o castañas, distribuidas por toda la superficie. Algunos pueden tener líneas negras. Miden en promedio 24 por 18 milímetros. La construcción del nido demora de 6 a 8 días. El periodo de incubación es de 14 a 15 días. Los huevos son puestos en días corridos. Los pichones nacen en 24 horas y permanecen en el nido 14 a 15 días. Suscríbete ahora mismo. Recuerda que es gratis y nos ayudas un montón. Dale click a la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos videos. Comparte este video con todos tus amigos y déjame tu opinión en la caja de comentarios. Adiós.